Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente... ...en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. La sede del PP alcalaino ha recibido este lunes la visita de su presidente provincial y diputado nacional por Jaén, José Enrique Fernández de Moya, que ha defendido que Mariano Rajoy ha sido el presidente más municipalista de la historia de la democracia. Y ustedes me preguntarán por qué. Y quiero darle el dato de la provincia jiendense. El gobierno del presidente Rajoy ha destinado a la provincia jiendense 37,6 millones de euros más en concepto de participación de ingresos del Estado a lo largo de los últimos cuatro años. Es decir, estamos hablando de que se han puesto al servicio de los entes locales más de 6.000 millones de pesetas de cara a dotar a los municipios de una mayor financiación local. El gobierno de España ha puesto en marcha medidas extraordinariamente municipalistas, como ha sido incremento de la PIE, planes de pago a proveedores, fondos de sentencias judiciales, incrementos del programa de fomento del empleo agrario, del que también se ha beneficiado Alcalá La Real, así como los restantes 96 municipios de la provincia, con una dotación de 18,9 millones de euros cada año en los gobiernos del Partido Popular, cerca de 76 millones de euros. Pero esa situación que hemos tenido en el gobierno de España, con el presidente Rajoy al frente, contrasta claramente con la situación que hemos vivido con Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía al frente de la Administración Autonómica. Fernández de Moya denuncia que Susana Díaz no ha cumplido con el incremento de la patrica, la participación en los tributos de la comunidad, por lo que adeuda Alcalá cerca de un millón y medio de euros. Había un compromiso de que a partir del año 12 esa asignación inicial de la patrica se incrementara 60 millones de euros cada año durante los años 13, 14 y 15, con una revisión de la financiación de las entidades locales en función de la evolución de los ingresos tributarios por parte de la comunidad autónoma de Andalucía. Susana Díaz no ha transferido, Susana Díaz no ha dado a los ayuntamientos jiendenses en el año 12, 13 y 14, al no actualizar la patrica 46,1 millones de euros. En el municipio de Alcalá la Real en concreto, cerca de millón y medio de euros le ha quitado a los alcalainos de inversión. Estamos hablando que le ha recortado a los alcalainos cerca de 250 millones de pesetas al no actualizar la patrica como le obligaba la ley durante los años 12, 13 y 14. El Partido Popular presentará una moción al respecto en el pleno de este jueves, como ha adelantado su portavoz municipal, Marino Aguilera. Por cierto, es el segundo ordinario en lo que va de legislatura, algo que me gustaría recalcar por la irregularidad que estamos llevando en lo que es la convocatoria de pleno. Y nosotros en este pleno hemos presentado una moción en la que vamos a solicitar que el ayuntamiento reclame a la Junta de Andalucía la actualización del patrica y el pago de todo lo que nos se nos deuda. Y consideramos que algo grave porque lo pusimos de manifiesto en el último pleno de presupuesto, donde el ayuntamiento reflejaba en el cuadro de inversiones que tenía previsto solicitar un nuevo crédito por importe de 1.200.000 euros. Nosotros lo que veíamos que este crédito lo tenemos que pedir, este ayuntamiento se tiene que volver a endeudar y este ayuntamiento tiene que soportar unos costes financieros en el pago de intereses, precisamente por la no actualización del patrica. Si la Junta de Andalucía paga a este ayuntamiento ese 1.400.000 euros que le debe, entre otras cosas, no nos tenemos que haber acogido a ese nuevo préstamo que lo que viene es a impedir que el ayuntamiento vaya disminuyendo esa deuda que supera los 10 millones de euros. Siguiendo con los incumplimientos de la Junta, los populares han recordado que ya ha pasado el 31 de enero y las urgencias del Chárez siguen cerradas, a pesar de la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz. Ya la proposición no de ley se ha incumplido en lo elemental que es la apertura y la fecha que se fijó que fue el 31 de enero y ahora lo que está haciendo el Partido Socialista es tirar el chicle. Ya íbamos por el primer trimestre y veremos a ver si luego nos vamos a estar segundo semestre del año, nos parece excesivo y un nuevo incumplimiento que hace la Junta de Andalucía de un mandato del Parlamento. Con el agravante de que el propio Partido Socialista, el que apoyó esa proposición no de ley, y luego está el colectivo Apala que si es verdad que de nuevo son los principales perjudicados junto con la ciudadanía. Porque estamos hablando de que son más de 30 los profesionales que llevan desde el año 2010 que se sometieron a ese proceso, desde el año 2011 en el que tenía que estar abierta esa urgencia, pues son ya cinco años los que se van a cumplir con una posición aprobada y sin un puesto de trabajo que ocupar. El PP avanza que si no tienen noticias en este mes de febrero sobre la apertura total del Hospital Alcalá y no, exigirán la comparecencia urgente del consejero de Sanidad.